Hola, me llamo Noemí, hago sexto y estudio en la Escuela Madre de Dios de Porta. Soy simpática, alegre, a veces un poco brunona y también muy tímida. Me gusta salir con mis amigas, hacer dibujos, pintar cuadros y hacer algunos deportes como el fútbol o el tenis. Mi mayor afición principalmente es montar a caballo, visitar los museos y hacer excursiones. Adiós.